Muy bien, seguidamente la charla Ventajas Competitivas del Búfalo a cargo del ingeniero del zootecnia Mariano Gutiérrez Ramírez, quien es zootecnista con gran experiencia en dirección técnica de programas de manejo de ganado comercial de grandes poblaciones de lechería y doble propósito, profesor universitario, conferencista internacional en el tema de pasturas, producción de leche, carne, producción de búfalos, etilogía, plantas de manejo y sanidad, es juez internacional de búfalos y creador del Colegio de Jueces de las Razas Bufalinas de Colombia. Además, es creador de búfalos puros. Agradezco a la Universidad Tecnológica Nacional esta invitación ayer los creadores también, los creadores de búfalos de Costa Rica. Compartí con ellos y a la universidad. Me agrada mucho el integrado para este evento. La academia, los productores, los profesores, investigadores, estudiantes, comercializadores y demás. Yo creo que ese es un paso importante que muchos otros países, nosotros por ejemplo lo dimos al final después de 20 o 30 años y no hemos podido integrarnos, no tenemos una cátedra específica, ni siquiera como electiva en las universidades, en las facultades de sodotecnia, veterinaria, administración de empresas y todas las carreras, no tenemos una cátedra que se diga nada más a los grupos. Agradezco al doctor Javier Herrera y al señor rector, al doctor Eduardo Armandes. Permítanme estar acá y a todos ustedes nuevamente. Esta es una charla que es para hacer de cuentas por qué no los búfalos. ¿Por qué uno deja el ganado, el cual cubre el búfalo o por qué uno tiene el búfalo inicialmente? Ya los campos, la ganadería no admite modas. Yo no sé que puedo tener ganado por modas ni búfalos, por modas o por el novio, no. Los ganaderos ya piensan más en animales productivos y que renden, que sean eficientes económicamente. Primero que todo, ¿qué es competitividad? Es la capacidad de competir. En el ámbito de la economía, la competitividad se refiere a la capacidad que tiene una persona o una empresa o un país para obtener rentabilidad en el mercado frente a sus otros competidores. Y ahí está ubicado el búfalo. El búfalo es competitivo. ¿Qué ventajas competitivas tiene el búfalo? Ventajas biológicas, ventajas zootécnicas y ventajas económicas. Ya nos quedan muy pocas especies, fuera de los rumiantes, fuera de los vacunos, de las cabras. Nos queda muy poco por explorar en alimentos para la humanidad. Y alimentos de alto valor geológico y con posibilidades de ser inocuos. Y el búfalo, a nivel mundial, apenas está empezando a manejar, a manipular más al mente, en ética, en mejores eficiencias, en ganancias de peso, en calidad de carne, en su leche. O sea que, lo decía Ross Coghe, en el siglo pasado, que la opción para este nuevo siglo, en este nuevo milenio, la opción es el búfalo. Creo que no se ha equivocado. El búfalo ha acompañado al hombre. Es una opción no solamente de familia, de sociedad, de religión. El búfalo ha estado llegado a la historia de la humanidad. Y criar búfalo tiene estas ventajas competitivas. Miremos desde el punto biológico qué hace el búfalo, comparado con el vacuno. Comparamos el vacuno, porque muchos venimos del vacuno, venimos de las vacas, de ovillos llevados. Y eso nos permite compararnos a él. En cuanto a esas fuertes, de lo que es la biología del búfalo, un búfalo, en esta condición de descanso a la sombra, la temperatura rectal es menor que en el vacuno. La temperatura de la piel es menor en el búfalo que en el vacuno, a pesar de que el búfalo, todos sabemos, solamente tiene 150 glándulas de uníparas por centímetro cuadrado, mientras el vacuno tiene 1500, y aún así, observé lo que hace el búfalo. Y la tasa respiratoria es mucho menor en el búfalo que en el vacuno cuando descanse a la sombra. Cuando el búfalo trabaja en ejercicio forzado, pero a la sombra tiene el mismo comportamiento. Refrescados con agua bajo sombra, la velocidad de disminución de temperatura disminuye mucho más rápido. La temperatura rectal, la temperatura de la piel y la tasa respiratoria en el búfalo que en el vacuno. Este sí es muy importante y es que acá, lo debemos tener en cuenta todos, y es que el búfalo cuando está expuesto al sol, sí aumenta la temperatura rectal más que el vacuno. Aumenta la temperatura de piel más que el vacuno y el mayor su tasa respiratoria. Entonces, este aspecto hay que tener en cuenta porque en el manejo no podemos hacer que se vuelva desfavorable al desventado a lo que es las posibilidades o cualidades inmenses que tiene el búfalo. Cuando en la condición de búfalo refrescados con agua, el sol, velocidad de disminución de la temperatura, ¿cuánto es mayor? En el búfalo en el búfalo es mucho más rápida, esa velocidad de disminución menor en el vacuno. El sistema digestivo, es lo que todos ustedes se sorprenden de lo que es un búfalo en cuanto a ganancia compensatoria, en un verano donde no hay comida, donde el búfalo se sostiene prácticamente de nada, porque él aprovecha muy bien los borrános librosos, de IVA que tiene particularidades en su sistema digestivo, un rumen más grande, que le permite almacenar más alimentos, la velocidad de pasaje del contenido intestinal es menor y en condiciones idénticas de dietas, la población de bacterias celulóticas, proteolíticas, amnilolíticas y lipolíticas son mayores en búfalos que en vacunas, que en vacunas casi el doble, esa es una de las razones por qué el búfalo es capaz de hacer excelentes ganancias compensatorias, si lo dicen, pero es como un búfalo llega a ganar cuando empieza a llover o a cambiar de una condición desfavorable de comida, que es hasta 1.200 gramos día, solamente con ofrecer, de cambiarlo a mejores condiciones de alimentación, porque él en verano es capaz de sostenerse así, y la degradación de fibroel mayor en búfalos que en vacunas en dietas con bajo nivel de proteínas, porque las especies bacterianas, celulóticas, predominantes en el rumen del búfalo que son los fibroactos, sus sinoides, no necesitan nitrógeno amoníacal para su crecimiento, es suficiente para decir que esa característica sea gran cualidad diológica que tiene el búfalo frente al vacuno, los vacunos no hacen. Las extremidades, las articulaciones, esta es una ventaja morbo, de anatomía, y es que entre dedos, las articulaciones son fuertes pero elásticas, lo que le permite al búfalo el tiro es 180 grados, el búfalo hace pastoreo en zonas donde no llega el vacuno, todos lo sabemos y uno dice, y uno dice, pero que comen un búfalo allá donde no va la vaca, allá está el vaso. Ayer hablábamos de que hay dos grandes gramíneas C3, las únicas que hay en el trópico que son, la deersia sandra que se llama, y el camitillo que es el de dimenal centrix y caulis, son las únicas gramíneas C3 que tenemos en el trópico, y el que las aprovecha todas es el búfalo, porque ya no va la vaca. Él va allá porque puede escualizar 180 grados su extremidad y no se atasca ni sufre de locaciones como lo sufre el equino, lo sufre el vacuno, o sea que esa es una gran cualidad, una ventaja de olorca que tiene el búfalo. Y en cuanto a trabajo, pues sabemos de lo que hace el carabao y todos los búfagos de trabajo, ya ni estamos de entrar a zonas de pantano donde no es capaz de transitar ni una mula y a veces ni un carro doble transmisión. Pero el problema principal, o una de las motivaciones principales para que muchos hemos dejado el ganado y hemos ido al búfalo, es esta, el síndrome coado. Yo he venido recorriendo desde el viernes en la feria de Coposía, cerca de Llandes, estuve en otra zona el día anterior, y las tierras, unas tierras bajas, no inundables, pero que conservan cierta humedad. En nuestro caso, en Colombia, eso nos lleva al síndrome coado, y el síndrome coado ya es porrilla, que es el gusobacterio, que es cuando se incrosa la articulación, es irreversible. La teta o callo interdigital, ¿sí? Esta, que es una hiperclase de al tejido, y el zapato de payaso, que es la deformación por las posturas y demás del suelo humedito y de la vaca. Entonces nosotros, somos el mejor ejemplo de lo que logra uno con el humo, lo éramos una ganadería de 17.000 cabezas, 9.000 dientes vacunas, lo mejor de Brahma, todos los importados de Brasil, ganado y llevado de alerta de Canadá, lo que fue el Imosini, la de Francia, Angus, de cada una de esas razas manejábamos 1.000 dientes, 1.000 dientes, 1.000 dientes, una base segura de 3.000 pacas para hacer el F1, pero cuando íbamos a programar la senda a tener para el primer entorno, por ahí 20, 22 meses, ya se iban para Matadero el 30% sin lograr el primer entorno. ¿Por qué es que el síndrome cobal tiene un problema? O tiene unos costos, este es el efecto. El animal como no se puede desplazar, disminuye el consumo de borrano y no va a tomar agua. Entonces si no se alimentan, no hay síndrome cobal, entonces no se preña y no hay trías, porque no hay la estación, no hay trías, y si no hay trías, no hay leche. Un animal es ineficiente, eso lo soluciona el mundo, todos lo sabemos. Aquí, en cualquier parte donde hemos estado en el mundo, vemos que esa es la solución. Pero eso es gracias a esa gran cualidad que tiene el búfalo, en sus jesuñas, y lo que es su resistencia de permitir estar en suelos bajos, por eso el búfalo de agua y el búfalo de pantano es capaz de estar ahí y no sufrir ninguna de estas tres enfermedades del síndrome cobal. La precocidad, como ventana biológica, la edad temprana al sacrificio, la edad temprana al primer, en torre en la hembra, y la edad temprana al primer parque. Eso no lo logra, y lo concupa. Ahí no hay novillas, seguro, brava, nanos, no las tenemos al lado del otro. No, enseguida vemos las cuentas. La longevidad, mayor vida útil con las búfalas, más crías y más leche por mundo. Ahora, miremos las ventajas zootécnicas. Mayor ganancia compensatoria, más crecimiento y desarrollo, mejor desempeño recolutivo, edad al primer parto, intervalo entre partos y porcentaje de natalidad. Y ventajas económicas, y ahora las cuantificamos, menor costo y control de valesia, menor utilización de herbicidas y biocidas, prácticamente nada uso alguno de herbicidas, nada de de fungicidas para controlar mi omblis y todas esas plagas, nada de 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 control de garrapatas. O sea, no usamos biocidas de ninguna clase. La reposición es mucho menos costosa por la longevidad de las búfalas y menor costo por mes búfalo finca. Entonces, ventajas biológicas, ventajas orgánicas y ventajas económicas, dando que es un animal competitivo, un búfalo, que es competitivo ante cualquier otra especie que esté produciendo un rumiante similar a él. Tanto, todas las posibilidades. Miremos acá las ventajas comparativas entre novillos y búfalos, las ventajas por precocidad. A 18 meses el novillo pesa 370 kilos. No sé acá cómo estamos de peso, el novillo bajo, Y el búvalo pesa 400. Esa precocidad, medida en ventaja biológica son 30 kilos más. Y en ventaja son de hay una mayor ganancia de peso a 18 meses es el 6.6% en el caso técnico. Y en ventaja económica representa pesos 36. ¿Sí? Lo que da por kilo de búvalo en pie 1.2 dólares más. Solamente por precocidad. Eso nos ganamos sacrificando el búvalo a ver meses antes gracias a su precocidad combinando ventaja biológica, ventaja sobotécnica, ventaja económica y esto es lo que nos hace competitivos. Que es que el búvalo vale menos al momento de sacrificarlo pero es profundo. Y da más. Miremos ahora el momento de la ceba. 24 meses perdón aquí a esta edad 420 kilos a 24 meses 420 kilos el novillo el búvalo 4.50 y otra vez 30 kilos solamente de diferencia puede ser mucho más. Otra vez 6.6% y tenemos la misma diferencia en dólares aquí para la conversión y efectivamente no tienen pierde. Ahora en el búvalo cebado el búvalo el novillo lo está sacrificando de 28 a 30 meses el búvalo máximo uno bien manejado si hay cultura de mercado el señor Zúñiga ahora decía de qué hacer para comercializar ese es uno de los problemas para integrar la cadena de la comercialización y es que uno piensa que el búvalo tiene todo ese programa lo tenemos en Colombia decimos no va hay que hacer una la asociación nos tiene que ayudar con la comercialización y hay que dedicar a punto a la comercialización hay que hacer franjas en la televisión en horarios en los mejores horarios que malo es vale mucha plata y con eso vendemos más bien la carne vendemos mejor el búvalo muy sencillo ¿cuántos hay para que producen búfalos? y lo que hay que hacer es eso lo que van a hacer acá de toda la zona ¿cuántos búvalos tienen? cebados o para cebar ¿qué tipo de búvalos se ceba? de búvalos que viene de ordeño o de búvalas que no se ordeña son diferentes ¿cuál es el maníaco? ¿con por? ¿se le da los búvalos? ¿qué alimentación? ¿cuál es el gusto del cebador por un búvalo le gusta ese café con la edad ¿qué es óptima de sacrificio? que puede ser 24 meses 20 meses 28 meses se lo decide pero el principal es tenemos cultura en la cadena en el eslabón en toda la eslabón de la comercialización tenemos cultura ¿cuál es la edad óptima en calidad de búvalo? 18 meses 20 meses 440 460 kilos ya 450 440 cuando el mercado el consumidor que es el que dice realmente la calidad de un producto diga el búvalo que queremos es ese búvalo carne tierna de 18 meses nos cambia totalmente la estrategia y tenemos que volver a las pincas de aceite de reproductores bueno ustedes que están para producir carne de 18 meses para entregarnos de 18 meses cuando ya nos unamos todos porque empezamos a practicar que tenemos que reunirnos a comercializar y somos somos 50 o 80 acebadores y solamente 4 hacemos eso no tenemos porque lo que le pasa a la Argentina que tiene la cuota de 18 y no cumple porque no tiene no tiene búvalo y no tiene como cumplir con la cuota de 18 ojalá uno tuviera la oportunidad de ser cuota de 18 lo que nos pasa en Colombia que tenemos todos los búvalos muchos búvalos de hoy cuando salimos nos decimos que quiere entrar entonces tenemos tantas toneladas ya todos en la asociación en la cooperativa o en la alianza o como la quiera se quiera llamar y vamos a negociar y a poner condiciones con dos cosas tenemos oferta tenemos oferta tenemos calidad ese día ponemos precios ese día tenemos futuro con la carne pero este es un fenómeno de todos no solamente de Costa Rica y de todos los países entonces el búvalo observado de 24 meses vuelve la diferencia y observa que se sigue conservando en ventaja económica a favor del búvalo no solamente en la base de levantación sino en la base de continuación del búvalo se sigue conservando ventaja esa es la ventaja competitiva la ventaja competitiva no la da solamente la parte biológica ni la parte sordidica hay que llegar y si no no somos competentes como está la división de competitividad es que somos capaces de salir a un mercado y competir con los demás integrantes de ese escenario donde nos toca competir miremos la vaca y la búvala por precocidad hacemos en la vaca la entorga 24 meses y ya les dije que nosotros la hacíamos muy bien éramos muy organizados y entorábamos de 22 meses ya vieron que por el síndrome podal teníamos que mandar a matadero el 30% de 100 novillas e iban 30 siempre a matadero y se tenía mucha plata pero vamos a las cuentas la búvala máximo en 22 meses yo creo que a todos nos pasa lo mismo de 18 meses ya tenemos que asegurar si no ya va y se preña y cuando vamos a poner la tora ya para se preñar de 2 o 3 meses eso quiere decir que estoy trabajando muy alto las preñes pues el primer entorno pero a la edad que sea es mucha más ventaja de ahí para abajo si lo hacemos a 20 meses o si lo hacemos a 18 en fin todo eso es ganancia lo que si es cierto es que una una novincia hay que esperarle a que tenga 24 meses siempre está por encima de la U dos meses la ventaja biológica o sea ventaja biológica o meses de vida para ir al entorno el porcentaje de menos de edad para ir al entorno a favor de la 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 porque son dos meses porque son dos meses y los dos meses representan 10.3 dólares ese ese concepto de lo que es la precocidad de la murilla respecto a la novilla vacuna en cuanto a competitividad por precocidad al primer parque le coloque 36 meses a la vacuna y 33.5 a la búfala 2.5 la diferencia en vez a favor de de inventar biológica hacer la la búfala su biología le permite que se se para antes con menos edad y menor que edad al primer parque como ventaja auténtica representa el 7.5% que son por mes 5.17 dólares y el total de 2.5 representa por 12.9 pero hagamos de cuentas si son en los machos cuando vimos lo de la CO en el levante por 500 que tenemos por 1000 o 2000 por la cantidad que tengamos y esto se vuelve una cuenta importante en dólares y lo mismo aquí con las vacas que hacen la primera parte con la primera entorno en cuanto a reproducción ¿cuáles son las ventajas comparativas que hacen más competitiva la una por encima de la vaca la vaca hace 45 días eso se demora para una vaca y que efectivamente se haga después peñar y que esos días de no retorno a ciclar sean menos cortos yo puedo colocar una vaca de 30 días de parida o 25 y seguro que ella respeta su tiempo de días de no retorno hasta que hace primer ciclo la búfala lo hace de 25 a 30 días yo le coloque 30 días estos 15 días cuentan y la ventaja es menos días al puerperio de la búfala son 3.6% esos 15 días si yo tengo el costo de pastaje es lo que yo cuento acá 15 mil pesos día en mi país y el dólar es a 3 mil pesos nuestros eso nos está dando 5.17 dólares hagámonos por todo animante como en la fin y son 15 días entonces es una ventaja de 2.58 dólares si con un intervalo entre partos de 412 días esto es ventaja competitiva ante cualquier época que haga perfecto respecto a la búfala la edad promedio del primer parto en meses aquí está recuerden 36 aquí lo tenemos el mismo 1 12.9 pero lo tomamos en reproducción y acá lo tomamos en precocidad entonces aquí lo tenemos otra vez y el intervalo entre partos en días colocando muy buen intervalo en las vacas de 440 días y en la ruba las 412 días venimos trabajando y fue lo que nosotros encontramos en el gran censo que hicimos en todo el país aquí a la biblioteca le entregué las memorias de ese trabajo para que lo consulten donde están todos los aspectos de los rúvalos nuestros es un trabajo un proyecto grande que patrocinó el ministerio de agricultura y lo ejecutamos el año pasado lo terminamos en enero de este año esa publicación es de abril del 2015 ahí encuentran que comen los búfalos cuál era carga cuál era que tengo los empleados y ahora ahí está todo entonces esa referencia está ahí y encontramos 412 días en intervalo entre partos en ese diagnóstico me va a ser abriendo uvaleras de 400 días de 4 días hasta de 395 días muchas de ellas que utilizan inseminación y protocolos de ATL entonces esas mejoran mucho ese intervalo entre partos da una ventaja de 28 días eso representa una ventaja sobre técnica en menos días de intervalo entre partos de 6.8% si tenemos que nuestra día en dólares vale 5.17 ese 6.8 28 días valen 4.82 dólares por mes hagámosle cuenta que tiene 100 200 500 mil o búfalas cuánto le representa de ventaja competitiva de decir tengo un negocio de búfalas estoy seguro que puedo competir frente a otros que estén puestos en las mismas condiciones en cuanto a la longevidad cría sin ordeño puede ser una ventaja también biológica la longevidad la mayor vida la edad biológica de la vaca 10 años con solamente 14 años considerados de edad biológica de la búfala 4 años la inferencia eso representa zootécnicamente una mayor longevidad del 28.5% con una cría que no se ordeña a su madre esa búfala no se ordeña un promedio de 230 kilos macho y hembra el valor promedio de la cría esteta en Colombia 281.7% dólares para que lleguemos la hora de este dato bueno ahora edad promedio al primer parto en meses si la vaca tiene 10 años de vida biológica y la búfala tiene 14 recordemos que la vaca pare a los 36 meses y la búfala le dimos 33.5% el primer parto aquí está la diferencia para recordar recordamos el intervalo entre partos y miramos la vida productiva de la vaca en años en meses perdón en meses son 84 meses o sea que ella vive biológicamente 120 meses en 10 años pero en producir crías y dar leche o en producir crías porque es inordeño tanto la vaca como la búfala la vaca lo hace solamente en 84 y se descarta síndrome podal se le dañó la ubre y necesita reproductivamente en producciones y necesita en cuanto a pesos de la cría todo lo que hay que mirar la vaca la búfala perdón habiendo sido de 14 años en meses son 13 134.5 la ventaja biológica en meses en toda la vida productiva de la búfala respecto a la vaca es de 50 puntos 5 meses eso es una ventaja de mayor vida productiva una ventaja de mayor vida productiva de 37.5% ahora si miremos partos y crías productivas por vida reproductiva sumando todo esto la vaca alcanzada en los 84 meses 5.7 partos o sea 5.7 crías con un intervalo recuerden de 4.40 la búfala alcanza con esta vida productiva 9.8 crías o sea que hay una ventaja de 4.1 crías es la ventaja biológica que hace lo que representa esa biología por su longevidad en la búfala son 4.1 crías y solo técnicamente es 41.80 porción con la cría de 230 kilos recuerden que vale 261.7 dólares esas 4.1 crías representan por búfala 1.073 dólares de común 1.073 dólares por todas las búfanas que tenemos cada uno eso es ventaja competitiva ahora miremos lo que es la longevidad de la búfala y la ventaja competitiva de tener búfalas desde el punto de vista de la longevidad en búfalas y vacas reñadas recuerden que la vida productiva de la vaca es 84 meses y que de la búfala es 134.5 que la vaca da 5.7 partos en estos 84 meses y la búfala 9.8 crías o partos tienen en los 134.5 meses de vida productiva una duración de la lactancia 240 días en la vaca porque aquí se promedian todas las vacas tipo lechido de propósito y la hora de propósito es menos resistente en lactancia y baja el promedio de duración de lactancia en la búfala 256 mejor leche para la vaca que para la búfala 4 litros día para la búfala solamente 3.5 litros día la vaca produce entonces por lactancia 960 kilogramos de leche la vaca la búfala 896 pero como la vaca la búfala es más eficiente en partos observen que la vaca en toda su vida productiva produce en ordeños 5.472 litros y por la búfala hacer más partos y más crías ella produce 8.780.8 litros eso representa una ventaja biológica por longevidad de 3.308.8 litros una ventaja sobre técnica de 37.7% por litro de leche 1.26 cogiendo esta ventaja distribuyéndola en el total de litros producidos en la vaca en el total de litros producidos de la búfala 0.26 de dólar y la ventaja económica representa 860.3 dólares en la búfala que tiene por dentro de su cría respecto a tiempo que dura la búfala en la vida ahora las ventajas competitivas se han materializando más fuera de estas cuentas el búfala proporciona alimentos enormes no se cambia en la explotación carne y leche con poco colesterol carne y leche ricas en ácidos omega eso es fundamental por ser factores canceríneos y en el futuro de la humanidad la mayor opción para producir alimentos es todo lo que dice calidad de la leche de la uva alto rendimiento derivados en lácteos reconocidos en los mercados premium eso no lo logra igual de leche ahora el doctor Barrante nos mostraba lo que decía a los australianos no hay limitantes en cuotas de exportación nosotros no tenemos limitantes en lo que se exporta y recuerden ayer nos explicaban las leches graduados esto es muchas de las cosas que nosotros hemos logrado la empresa Colanta que es la mayor comercializadora de leche con el apoyo de los teadores de búfalos de dos teadores de búfalos logró ante la FDA de los Estados Unidos la certificación como leche grado A2 de máxima calidad con esta certificación Colombia se convierte en el primer país del mundo autorizado para exportar a los Estados Unidos productos relacionados con leche de uva entonces hay que trabajar mucho ustedes que están empezando nosotros que estamos en este camino recuerden que hay que insistir hagan el registro de cada vaca cuando nació cuando pesó el nacimiento cuando se entoró quien la preñó cuando parió cuando probó el leche cual el pico el total de días de lactancia todo eso la identificación la trazabilidad para llegar a la trazabilidad como tenemos como nos exigen acá nosotros pasamos a sobrar por la identificación pero si van a llegar y nos rodeamos acá no es muy grande el porcentaje que tenemos de gente que identifica quisiéramos que fuera el 100% podemos estar en el 50% en el 60% a pesar de que el gobierno nos ha patrocinado gratis él identifica que esa es la chapeta de la trazabilidad chapeta y el chiste electrónico que vale 12 dólares hasta este fin de año no la regaló a todos y los que más a todos los gremios y los que más los usamos son los jugaderos dibújala una empresa colombiana en Chile en cadenas de supermercados como el otro es decir otra empresa que hace presencia en el exterior es porque vamos a exportar cuando los americanos fueron a conocer la finca allá esto es muy importante desde el punto de vista de la manera y de laología y estuvieron en la finca de dibujo donde se produce la leche y vieron a las sueltas tranquilas debajo de los árboles rumiando todo allá y se fueron otra vez a Estados Unidos y cambiaron cientos de góndolas de producto de Italia por producto colombiano porque es cierto desde el punto de vista de la calidad de los alimentos que el animal debe estar en total bienestar y es donde decían la buba la colombiana que produce la mozarella es feliz pastorea al aire libre la buba la italiana esta presa congenada y no lo digo yo el doctor Luigi Sicarelli que es italiano lo dice los problemas que tienen en cuanto a la calidad de la mozarella de ellos desde el punto de vista de valor biológico y de lo que es bienestar animal y sostenibilidad eso implicó esa visita a Colombia constatada donde la dibujala esta empresa donde pastoreaba eso es como la cambiar muchas góndolas en Estados Unidos sacar productos italianos y colocar esta empresa reemplazando en Estados Unidos donde estaban los productos italianos de todo el mundo productos de Lácteos Planeta Rica otra empresa que envía a Florida ahora también está envía a exportar a México entonces son muchas las posibilidades y esto con esto empecé para decirles que Ross Corkin decía que en el próximo ciclo en este que estamos el patrón minimal irá progresivamente cambiando y el rumbo lo estará al frente de los desarrollos yo creo que sí yo encuentro en Costa Rica muchas posibilidades muchas más de las que nosotros teníamos cuando empezamos ayer les decía el doctor Andra destacaba que no esperen más para empezar a trabajar la parte sanitaria porque nosotros tuvimos relegados desde el principio y cuando quisimos reaccionar a mirar los protocolos de tuberculosis y tuberculosis ya estábamos estigmatizados por muchos enlabones de la cadena completa y también llegamos hasta hace tres meses a estar estigmatizados por la legislación sanitaria nacional por el trabajo que hemos hecho nosotros de estar de la institución en todos los sectores gubernamentales logramos que nos quitaran por ejemplo que para ir a una subasta teníamos que dar prueba de tuberculosis porque demandamos oficialmente derechos de igualdad y demostramos que tenía que si un impacto no llegaba a una subasta sin prueba de tuberculosis porque un búfalo lo necesitaba pero nos ha tocado trabajar muy duro y lo logramos entonces aprovechen la disposición que tiene CENSA y hagan todos los diagnósticos en este momento nosotros estamos terminando el diagnóstico de la enfermedad que tiene el búfalo por el ministerio y con la autoridad sanitaria nacional estamos haciendo ese proyecto todas las búfaleras se están muestriando para rabia para brucelosis tuberculosis para tuberculosis IBR todas a ver que sale de ahí y empezar a recomendar que se corrojan los planes sanitarios porque de todas maneras esto que acabo de exponer hay que reforzarlo o hay que blindarlo en la parte sanitaria el búfalo es fuerte en todo pero hay que blindarlo para que sea más fuerte le agradezco y y y y y y y y y